El mundo como una hechura, como un artefacto, la creación de un sujeto de Dios, el mundo como una representación de Dios, como un sueño de Dios, como una obra de teatro, está la representación oriental del extremo oriente que se da en lo que ahorita se conoce como China, que sería el mundo como un organismo, como un ser vivo. Sí, de hecho el primer hombre, el Adán y Eva de China, Fuxi Inuwa, Fuxi el hombre y Inuwa, las mujeres nacieron a través de la muerte de un ser vivo, que era el gigante Pangu. Bueno, del gigante Pangu, una vez muerto, de su obra celeste surgió el cielo, de su carne salió la tierra, de sus huesos salieron las montañas, y el pueblo chino salió de sus piojos, porque Pangu tenía piojos. Y es un carácter casi que fatalista de la creación china poner al hombre, que en el cristianismo es la máxima creación de Dios, y máxima incluso más grande que los mismos ángeles, lo pone en el último renglón de la existencia como tal, donde sería entonces el hombre relegado a estar en la base de la pirámide de jerarquía, en la base más baja. Sí, sería un subproducto o nada. Sería un subproducto, sería un derivado. Un derivado. De hecho el piojo es un parásito. Un parásito estrictamente hablando. Ahora, eso me hace recordar también la versión nórdica, la religión nórdica, donde el mundo sale de Inu. Sale de Inu, el gigante cuando Odín lo mata. Sí, pero ahí pasa que el destino de la divinidad y de la fertilidad del hombre viene por la lamida de la vaca universal, la Undumla, que fue la que lamió el hielo donde está Inu. Y hizo que Inu se moviera y no sé qué sigue después en el mito, pero sí surgieron, no los hombres, sino los dioses, que a su vez crearon los hombres. Los hombres son una creación de Frey y Freya, ¿no? No recuerdo. No, el hombre como tal es una creación de Odín. ¿De Odín? Sí. Frey y Freya lo que le hicieron fue a tributo. Ok, Frey y Freya eran gigantes, ¿no? No, Frey y Freya eran dioses Banir, que eran los dioses de la fertilidad, y los Aesir, que son Thor, Tyr, Friga, Odín, eran dioses militares completamente de poder. O sea, cosa que se ve también en las culturas eslavas, pero eso ya es otro englón que ya abarcaremos ahorita. Bueno, sí, de hecho hay una zona muy curiosa de cómo se manejan las deidades y los ritos en toda esta región, que para uno representa casi un misterio, que es lo que podemos llamar el Asia Central, que es donde se encuentra Samarkand, lo que es todo el Turkestán, y esta zona que también, que es lo que aparece simplemente... Asia Central, Asia Desértica. Y lo que aparece a veces simplemente mencionaban los rusos como bárbaros, que eran los tártaros, la tartaria que quedaba... Sí, sí, que esos bárbaros los tuvieron en jaque como por 300 años. Igual que los bárbaros mantuvieron en jaque, los bárbaros tracios mantuvieron en jaque a los griegos también por bastante tiempo. Y de hecho hay debilidades trasias, de hecho hay debilidades hindúes en el panteón griego, como Dionisio, que es un dios importado de la India. Creo que sí, eso creo que lo mencionaba... Y Artemisa, que es refrigia. Eso creo que sale incluso en un texto de Nietzsche sobre lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Que mencionaba que Dionisio, el culto de Dionisio, que es lo embriagante y lo... El éxtasis. El éxtasis era de origen hindú oriental. Indú, del Soma, de la alucinación que produce el embotamiento del alcohol o, en el caso de los hindúes, de la planta sagrada Soma. Que según los historiadores, simplemente jugo de amanita muscaya, de un hongo que es sumamente tóxico. Ah, Soma, de allí viene lo de la novela de Hughley, de Un Mundo Feliz. Sabes que tú tomabas Soma y con eso te mantenías en paz y al estargado y en éxtasis y era inmediato. Pero la verdad es que no estamos familiarizados con el mundo hindú y lo que conocemos es de, prácticamente, de Sai Baba, de Pachopra para acá, pues, pero... Si acaso, ¿qué más? Si acaso, esos son elegías dentro del hinduismo como tal. Si, y si acaso, ¿cómo se llama? Este texto, este autor que también era muy famoso, bueno, no era un autor, él simplemente daba conferencias a Krija Murthy. Ajá. Que también fue muy famoso en su momento. En su momento, pero no, no. Siempre la India y China y el Oriente te dan ese tono de misterioso, que mientras el Oriente Medio nos hacen ver un tono de opulencia, de riqueza, con los califas musulmanes y todo eso. Pero, ¿qué son evocaciones que hace la cultura occidental de esas sociedades que fueron tan acertadas y a la vez tan equivocadas como ayer mismo? Entonces, los europeos nos jugaban, nosotros los latinoamericanos, porque, ok, los aztecas sacrificaban a su gente, a sus dioses, a Huitzilopochtli, a Traloc, los incas lo hacían de una forma un poco menos cruenta, que era que los emborrachaban y los obligaban a subir las alturas, y ahí se morían de frío. Eran entregados a la montaña, claro. Eran entregados a la montaña, pero los vikingos también lo hacían. Sí, ¿no? Y los merovingios, los francos, hasta los romanos en su inicio también lo hacían. Y el sacrificio vikingo comparte cierta semejanza con el inca, porque el inca es un sacrificio voluntario y el vikingo también es voluntario. El vikingo también es voluntario. Tú tienes que desear ser sacrificado, si no, no cuentas. El inca también era así, tú deseabas ser sacrificado, tú te preparabas y tenía que ser una decisión consciente tuya ser sacrificio. A ciertos dioses del panteón azteca también eran prisioneros, que si eran una cultura delicosa como tal, que los aztecas cuando están ladrillados hacían la guerra. No solamente por necesidad, si yo digo, ah, vamos a estar ahí ya, tenemos poquitos para matar, vamos a hacer una guerra estúpida contra cualquier pueblo, contra los plasplatecas, o contra los zapotecas, o contra los chichinecas. Lo contrario que le pasó a los romanos es que empezaron por necesidad y terminaron por diversión. Terminaron por diversión. Sí, pero los romanos empezaron por necesidad porque, bueno, estaban rodeados de enemigos por todos lados y al final terminaron haciéndolo porque, bueno, o haciendo la guerra o se mataban entre ellos. Bueno, fíjate que los judíos lograron institucionalizar el ritual como tal. Si eras muy pobre pagabas dos cacayitas, y si eras rico podrías pagar un chivo, un carnero sin mancha. Podríamos considerar el pasaje bíblico de Abraham cuando Abraham entrega a su hijo, que aparece ahí como simbólico, quizás como una reminiscencia al sacrificio humano. No como una reminiscencia, como un sacrificio humano. Porque si Abraham lo iba a hacer era porque estaba habituado a esos sacrificios humanos. Porque Abraham venía de Ur, Abraham venía de Babilonia. Y el sacrificio humano era común. Era común en Babilonia. Era súper común. Tanto voluntario como forzado. Entonces el ángel se le apreció a Abraham, tú estás loco, bueno, pero tú no dijiste que hiciera esto. Le dice Abraham. Y entonces, no, no, tranquilo, ya tú tienes fe, tranquilo. Le dice el ángel. El ángel de Yahvé. Bueno, y otra cosa que recuerdo de los textos de Freud es que mencionaba que Yahvé era originalmente un dios volcánico. Que se encontraba en algún lugar al norte de la península arábiga. Y por lo tanto era un dios al que tú tenías que ofrecerle sacrificios humanos porque era un dios de sangre. Un dios de sacrificios cruentos. De ahí está la figura del Chohek o el Matadife que era el único autorizado para derramar sangre en los sacrificios. Creo que se llamaba Kadesh, la montaña del dios Yahvé, ¿no? No me recuerdo ahorita. Creo que era Kadesh de acuerdo con lo que mencionabas. Sí, pero es un Yahvé primitivo como tal. Es la confusión antes de Elohim, pues prácticamente. Ahora, ya que estamos en este punto, ¿cómo es la relación? Pero si era el dios de Abraham. Era el dios de Abraham, sí. Bueno, sí, parece que esos textos fueron escritos como casi 500 años después de lo que pasó. Ahora, ¿cómo es la relación que tenemos nosotros como sociedad con dios? Y que la religión viene a ser la forma en que la sociedad institucionaliza sus relaciones con su dios. Con su principio, ¿no? Ahora, ¿cómo es la relación como individuo, como sujeto? Porque una cosa es la forma en que tú experimentas la religión, que es un dogma o una tradición o una institución, una serie de normas que tú tienes que cumplir o respetar y otras cosas, ¿cómo la ves tú como sujeto, como individuo? Por ejemplo, en los católicos, la forma en que nosotros interactuamos con dios a parte de la oración, que simplemente es una petición que tú no sabes si te escuchan o no, está el diálogo directo con dios que es a través del sacerdote, donde el sacerdote es el intermediario entre tu persona y dios. El sacerdote es el canal oficial por el cual tú recibes, por ejemplo, recibes los sacramentos, recibes la bendición o recibes el perdón de dios, por ejemplo, en el sacramento de la confesión. Bueno, mira, fíjate, el catolicismo romano, y no solamente en Latinoamérica, sino en las otras naciones católicas mayoritarias como Italia, la misma Polonia, España, Portugal, Irlanda, el punto principal de la religión católica en cuanto al individuo es la relación familiar, la estructura familiar. Todas esas sociedades siempre han presentado un núcleo familiar extenso. Y esto es cuestión de ataques hasta por los mismos protestantes que honran es la independencia de la familia y el trabajo. ¿Qué pasa? Que presenta a la familia católica, sea irlandesa, sea venezolana, sea argentina, sea española, como numerosa, como un núcleo, y como ociosa, floja e incompetente. ¿Qué es lo que nos muestra en cambio el mundo anglo de la iglesia protestante, de la iglesia anglicana? Nos muestra una familia pequeña, mamá, papá, hijo. ¿La que llaman ahorita la familia nuclear? La familia nuclear, exactamente. Donde cada uno tiene su jerarquía de trabajo, sus roles como padre, madre e hijo, y tiene sus deberes y derechos sociales. En cambio, en el catolicismo romano, la familia es el primer país al que pertenece. Es como una especie de primera nacionalidad. Por eso se habla tanto y que también ha dado cabida y hasta impulso a figuras de vernos a nosotros como una mafia familiar. Sí, de hecho, quizá la razón por la cual, una de las razones por la cual la mafia, por ejemplo, en Estados Unidos era tan problemática es porque la mafia no era simplemente un asunto de delincuencia, era un asunto de familia. Era un trabajo, un empleo de la familia. Y la familia estaba por encima de cualquier institución que pudiera haber en Norteamérica. La razón por la cual quizá los italianos, la mafia italiana, la mafia irlandesa, la mafia rusa, las distintas mafias que llegaban allá, eran tan difíciles de penetrar por la policía norteamericana porque era un vínculo de familia, no podías romperlo. No, no podías romperlo. Y si lo rompías, tú sabes lo que te pasaba. Y bueno, eso es lo que da quizás también la fascinación que pudo haber representado en el cine norteamericano, en la película como El Padrino, porque te mostraba por dentro lazos familiares que quizás el norteamericano promedio no comprende. No, no los va a comprender nunca. De alguna manera nosotros podemos entenderlo porque aquí también, por ejemplo, la delincuencia no es simplemente un fenómeno de calle, también es un fenómeno muy asociado a la familia. O sea, familia, donde la delincuencia es un elemento importante. Entonces tienes un tipo que es del malandro, el otro es policía, pero el lazo entre ellos dos es más importante que el lazo que puede haber entre la familia y el Estado. Exacto. Está por encima de la ley. Entonces, resumiendo, católico, familia, protestante, independencia y trabajo, y ahora qué podemos pasar a la ortodoxa. La ortodoxa es prácticamente lo mismo, pero respetando al Estado. Una familia respetuosa y nacionalista completamente dependiente de la relación familia-Estado. Individuo como tal, sirve, o una familia que a su vez sirve al Estado. Un ejemplo de eso que se lo podemos sacar, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética. Stalin, si no me equivoco, él estudió en un colegio religioso, un convento. Y quizás por eso, una de las cosas en las que enfatiza Stalin, y quizás la razón por la cual caló más en Rusia, es por ese énfasis que tenía Stalin en la familia. De hecho, la familia de Stalin es una representación de la familia rusa. En el mundo ortodoxo, en general, el Estado arroba a la Iglesia. Entonces, no es como aquí, que la Iglesia quiere tener poder independiente. Lamentablemente lo tiene. Sí, aquí, quizás también ese viejo conflicto, ese conflicto en Venezuela, por ejemplo, viene en los tiempos de Guzmán Blanco, de la incompatibilidad entre la Iglesia y... ¿Qué Guzmán Blanco trató de hacer, en 1870, trató de hacer eso? Lo hizo de una manera déspota y romántica, a la vez. Y ya que mencionas, por ejemplo, el caso de la teología de la liberación, sería una suerte de crear una... La teología de la liberación también tenía cierto énfasis en la familia latinoamericana, pero también venía a ser como una suerte de religión opuesta al Estado. Exactamente. Porque una de las razones en las que se afianza también el hecho de la teología de la liberación era este enfrentamiento que tenía la familia indígena centroamericana contra la influencia de las compañías bananeras y la influencia del Estado como emisario de la compañía. Como emisario de las mismas compañías, pues entonces un Estado empresario. Y al mismo tiempo la teología de la liberación hacía énfasis en el nacionalismo porque utilizaban el concepto de nación para unificar, hacer una unificación, dejar que el Estado sea un emisario de la compañía para que el Estado sea realmente un Estado nacional. Y quizás por eso la teología de la liberación comulgaba tanto con las luchas de liberación nacional de los años 50 y 60. Sí, sí. Y bueno, volviendo al mundo ortodoxo, la religión ortodoxa es un intento muy exitoso, que por decir muy exitoso no quiere decir que esté exento de errores, de crear una religión nacional. Cosa que ha sido un fracaso en Latinoamérica, hasta en la misma Europa. Fíjate, Robert Pierre la cagó prácticamente con el culto de la razón. Sí. Sí, vamos a la Revolución Francesa. Y bueno, volviendo entonces que ya retomamos el mundo católico a esbozo. Porque estamos aquí con las tres grandes ramas, con la católica, romana, con la ortodoxa y con la... Protestante. Y con la protestante. Vendríamos entonces a analizar el Islam, ¿no? Sí, el Islam. Yo a veces siento la relación del individuo en el Islam muy semejante a la relación que tiene el individuo en el protestantismo. O sea, tiene ese énfasis en el trabajo, ese énfasis en la acumulación de riquezas. Sí, claro, por supuesto. Pero el Islam tiene como prioridades la expansión y la conversión, sea pacífica o sea forzada. De hecho, la herejía más grande, perdón, el pecado más grande en el Islam, que es negar la divinidad de Allah, que otros tiempos era castigado por la muerte, te hace merecedor del infierno, pero derechito. Sin pisar tablita. Sin pisar, sin tocar tablita, exactamente. Y te ponemos a ver aquí como el Islam, que era una religión pequeña naciente de una tribu de 400 carajos, en una población de 10 millones, que era el mundo árabe en ese tiempo, imagínate todo lo que se expandió, toda esa política, toda esa diplomacia que tuvo que desarrollar Mahoma y sus dos ramas de sucesores, tanto la Chi como la Sunni, porque el Islam se expandió y como se expandió también se contrajo. Pero igual ganó terrenos que el Islam no tenía. Bueno, un poquito más y Europa hubiera sido musulmana y no cristiana. No, no, por supuesto, si no fuera por Carlos Martel, la calle Potier, de Potier, Europa prácticamente la mitad, hasta Quisgrán, hasta la frontera con la Bahía, por lo menos, sería musulmana. Y quién sabe si Inglaterra. El sur de Italia fue musulmana. El sur de Italia fue musulmana, el sur de Italia y Sicilia era musulmana. Sicilia era musulmana, Chipre. No sé si Córcega y Cerdeña o solo Córcega. O sea, Turquía, que obviamente todavía es musulmana, Chipre, Grecia, Bulgaria, Serbia, hasta los mismos rusos se le dieron problemas con los tártaros que abrazaron el Islam. Claro, eso fue en el siglo XVII. Sí, sí, era un problema. Pero el Islam es la expansión de ellos como religión. Fíjate que en el Islam hay una cosa muy interesante que es cómo se coligan allí el hecho de la arrogancia del poder y al mismo tiempo la humildad. Porque el Islam es una religión de guerreros y al mismo tiempo de mercaderes, de hombres opulentos. Pero siempre está presente el hecho de que la riqueza no significa nada ante Allah. No, no significa nada y significaría más delante de Allah la humildad. En este caso no la humildad, sino la sumisión ante Allah. Pero fíjate que combina los dos elementos. En ese sentido es contradictorio. Islam etimológicamente es sometimiento. El sometido. Sería algo así como, el equivalente para los cristianos sería algo así como el temor de Dios. Sí, el temor de Dios que efectivamente te castiga en su brazo terrenal, que sería el clero islámico. Es interesante porque la recompensa viene después que te mueres pero el castigo viene antes. El castigo viene antes exactamente. Realmente, fíjate las farduas que han hecho los créditos musulmanes actualmente. Entonces, farduas, diga verdad, que le hicieron a Salman Ruggi por hacer los versos satánicos. Cualquier musulmán lo puede matar. Y así no sea musulmán ganará directamente el cielo musulmán. O lo que recientemente pasó en Francia con Charlie Hebdo. Sí. Que el castigo, la fe más te contra la del castigo te puede venir de cualquiera. Exactamente. Así se es un ignorante de la fe musulmana. Para ellos, claro está. Pero, bueno, eso es una de las paradojas que tendrá el islám. Que el islám es considerado por el occidente como una religión de terroristas. Y no lo son. No, no, para nada. Es una religión sumamente conservadora. No es para nada. Es lo que quizás te tratan de vender. Que les da menos incompatible con el libre mercado y todo eso. Y no lo es. El cristianismo si fue terrorista con las cruzadas. Nueve cruzadas hizo. Más las de las emergencias son diez. Con la Inquisición. Los proclomos. Los proclomos. La expulsión de los judíos. Que solamente la expulsaron de España. La guerra de conquista de España también puede considerarse una guerra de limpieza étnica. Sí, pero es que los españoles se usan en una reconquista de 800 años. O sea, eso es algo prácticamente... O sea, es tonto. ¿Quién tiene ahí el mérito de eso? Nadie. Tiene la misma... El mismo movimiento social es el único ganador. Porque lo que no se asimiló... Lo que no se asimiló por guerra, por los carajazos, se asimiló simplemente con la cultura. Y ya. Y vemos ahora una España mestiza. Que ellos solo distinguen el elemento romano. Y se creen herederos nada más del elemento romano. Y no olviden el bereber, por ejemplo. Y el bereber, niegan el aporte árabe. Y el aporte árabe en España es tan importante que incluso... Vamos a por citar un ejemplo reciente. No hablemos de la arquitectura del siglo XII o XI. No. Vamos a ver un ejemplo reciente que es el caso de Gaudí. Tú en Gaudí notas. En cada uno de sus edificios, de sus estructuras, la influencia árabe. Curva. La gracia. La misma catedral de Barcelona. Tiene un cierto aire árabe que no se lo puedes quitar. Sí, pero la catedral de Barcelona se parece más a la ciudad de Timbuktu en Bali. Que es africana árabe, islámica africana. Que son estructuras de adobe. Cónicas. Con sus soportes. Parecidas a un terminero. Pero eso no es precisamente muy romano. Y es quizá uno de los emblemas de la arquitectura. No, el romano como el griego era la promoción áurea y la línea recta. La bóveda en poco. Bueno, muy poco. La bóveda, podemos decir que la bóveda más en el posterior. Además en el panteón. No, la bóveda vendría a ser un elemento posterior. La bóveda, igual que la bóveda de cañón, vienen a ser elementos posteriores casi. No son góticos, son anteriores al gótico. Románico. Sí, tienen mucha influencia de la cuestión romana. Pero podemos decir entonces que quizá la arquitectura de la catedral de Barcelona, vamos a decirle así, el emblema de la arquitectura española, no el emblema, el ícono. La arquitectura española afuera en el mundo no es muy occidental. Tiene esa influencia musulmán y africana. Otro emblema de la arquitectura española, que es la Alhambra de Granada, es completamente musulmán. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el monasterio del Escorial, el monasterio del Escorial es simplemente un edificio en forma de panrilla. O sea, no sé cuántos cuadros tiene. Y los palacios arquitectónicamente no son relevantes. Un palacio es simplemente dos plantas alargadas y ya. Y no hay, es completamente irena recta y cuadrada. No, no hay una opulencia, sino más bien una obra de materiales demasiado grande. Cosa que no lo hacían los musulmanes. Los musulmanes no podían representar, no pueden de hecho representar a Mahoma y a Allah. Ni siquiera pueden representar figuras animales. Pero sí pueden representar caligrafía. Entonces ves las catedrales con una caligrafía preciosa. Ves a las mezquitas con caligrafía preciosa, con arabescos intrincados, con construcciones geométricas. Demasiado complejas. Como para que las entendiera una persona del medio europeo. Muy complicado. Hasta que no apareció quizás. No, y ni siquiera el gótico. Porque la arquitectura gótica, lo más importante que tendrá sería, si acaso, el arco de medio punto. Sí, pero... Y estas bóvedas que venían con contrafuertes. Quizás lo más complejo que tiene la arquitectura gótica. Y el mitral, que es un tema sumamente ornamental. Nada más que es para la educación de la población al alfabeta. Y los frescos, claro, y las estates. Por supuesto. Pero los otros grandes elementos quizás de la arquitectura los encontramos... Eso no es occidental. Yo en particular lo considero realmente oriental. Que es, por ejemplo, lo que se encontraba en la arquitectura del imperio bizantino. Sí, claro. Es difícil. A mí me parece muy difícil considerar la arquitectura bizantina o incluso la misma cultura bizantina como algo occidental. Llamarlo oriental también es difícil. Sí, sería una especie de híbrido entre Oriente y Occidente. Y al principio eso fue lo que se presentó Bizancio. Que Bizancio era conocido como el Imperio Romano de Oriente. Cuyo capital era Bizancio, Constantinopla. El otro era el de Occidente que su capital era Roma. Sí. Ahora, eso me hace recordar... Estefanes Valle tiene un relato acerca de la caída de Bizancio. Ajá. ¿Cuáles, cuáles caídas? De la de 1453. Ah, la última. 53 creo. La última, sí. Cuando cae en manos de los turcos. De los turcos. Y cuenta que Mehmet, que creo que se llamaba Mehmet II. Mehmet II. Cuando finalmente cae Bizancio, él deja que las tropas, porque era su promesa, dejar que las tropas saquera la ciudad. Y cuando él va entrando en el saqueo de la ciudad, que se presentan en Hagia Sofía, que ingresa en Hagia Sofía y ve la imponencia de la arquitectura de la iglesia, queda tan asombrado que dice que por favor saquen todo menos este lugar que este lugar lo quiere consagrar el ala. Y al principio está consagrado a un aspecto de ala que Santa Sofía no existió. Santa Sofía es la santa sabiduría. No es una... No es una santa católica que haya sufrido martirio, no. Ok. Es la santa sabiduría. Que viene a ser más o menos eso mismo del principio de la sabiduría griega, porque esa tiene mucha influencia griega. Exacto. Hubo muchísima. Su arquitecto era griego. Ahora, este, volviendo al tema, cerrando el paréntesis arquitectónico que hicimos, este, volviendo al tema de la relación sujeto-Dios. Ya más o menos nos pasamos una... Hicimos un pequeño paseo por el mundo judío-cristiano y por el musulmán que está bastante cercano a nosotros. ¿Cómo es esa relación, por ejemplo, en el caso de una religión tan extensa y amorfa que es el hinduismo o de la zona de la India? Yo entiendo más o menos, estoy bastante familiarizado con la visión budista. La visión budista de... Es que tú no te relacionas realmente con Dios. El camino del Buda es el camino del despertar y es romper la rueda del sansara. Básicamente es... Te importa un bledo lo que pase con Dios. Y la familia y el Estado sería algo prescindible porque Buda, siendo príncipe, rompió con su linaje real prácticamente. Sí. Hasta rompió con los amigos que era algo inconcebible. Y otra cosa que tienes que... es también el hecho de que tu relación con la deidad es una broma muy individual. porque el caso es que como tú perteneces a una casta en la India, tu posición social no es negociable. Eso no va a cambiar nunca. No, ni la de tus hijos. Eso es inamovible. Entonces la relación tuya con Dios es otra cosa. Y supongo yo que en la muerte, en el futuro o en la reencarnación cuando venga después vas a estar en tu misma casta o vas a estar en la siguiente. No sé cómo funciona eso. Bueno, mira, en el hinduismo pasa lo siguiente. En la vida terreta eres cuatro... eres parte de una de las cuatro castas que a partir de la conservación... perdón, a partir de la creación del cuerpo de Brahma. Los brahmanes surgieron de la cabeza y el aliento de Brahma. ¿Esa era la casta del Buda? ¿Sake Muni? Shaka Muni y la Shatriya. Era la segunda casta guerrero. De la Shatriya que son los brazos de Buda. De Brahma. De Brahma, perdón. Salían los guerreros que eran la defensa de la sociedad. De la barrera del Buda salieron los artesanos que es la... la comida, el alimento, lo que alimenta la sociedad. Lo que alimenta la sociedad. Y de los pies salieron los esclavos, los bares... ¿Parias? Ok. Y de la última salieron los vayas que son el soporte de la sociedad. Que son la última casta como tal de las cuatro castas clásicas que tiene el Budismo. Entonces, las castas todas son exogámicas. Endogámicas, perdón. Sí, eso sí está entendido. Tú solamente te casas con alguien en tu misma casta. Exactamente. Y te puedes casar con una casta inferior pero tu hijo no va a ser de tu casta. Si no va a ser descastado. Por esa transgresión que tienes entre los matrimonios de casta. Propiamente dicho. Y de hecho hay una clase que son los inmundos, los chandala que son la última de las castas que son los más bajos de los más bajos de la sociedad. Aquí vienen las afueras de la sociedad y que hasta actualmente está prohibido hasta el contacto visual con ellos porque eres impuro. De hecho, las castas todas siguen existiendo en la India. ¿Se ha relajado un poco eso pero sigue existiendo? Sí, sí. Se ha relajado mucho pero sigue existiendo a menos moralmente como ley no escrita. Pero antes había leyes para cada casta y códigos de ética y comportamiento de cada casta. De hecho, el marabata se resume en castas, en la guerra de ciertas castas, en los deberes y derechos de ciertas castas también y las relaciones que había. Porque, ok, no había relaciones matrimoniales pero sí tú podías tratar a cualquiera de tus tres castas que tenías abajo si eras brahman o a cualquiera de los dos si eras de la segunda casta de los dos más bajos. En cada uno de la cuarta casta solo se trataba dentro de ellos. Claro. Este, yo recuerdo también de la cuestión budista volviendo al tema del budismo era que estaba esto de la rueda del Sansara que era la rueda de la muerte y la reencarnación. Las nodas a las que cada ser que existía en Brahma estaba obligado a tener. Entonces, tú morías, tú pasabas desde el mundo de los... No recuerdo cómo se llamaba el más bajo, la parte más baja de la rueda hasta la parte más alta que era algo así como los ángeles o los dioses donde estaban y tú pasabas por cada una de esas ruedas. Los semidioses, sí. Los semidioses, perdón. Por supuesto. Y hasta los dioses estaban atados a la rueda del Sansara. Sí, los seis mundos, el mundo de los animales, el mundo del hombre, el mundo de los semidioses, todos esos estaban atados a la rueda del Sansara. Y lo que hizo el Buda fue despertar de la rueda, despertar del Sansara y en ese momento se hizo consciente y él pasó al centro y que cuando se habla del camino del medio eso también tiene su cierto elemento metafórico dentro de la religión hindú porque el camino del medio es que vas al centro. No estás ya en la rueda del Sansara sino que estás justo en el centro donde no gira. Y a partir de ese momento el que alcanza la iluminación alcanza por lo tanto su última reencarnación. No vuelve al Sansara. Sería algo así como la muerte definitiva. No sé. Que sales y no vuelve más nunca. Sí, la muerte definitiva del mundo terrenero sí, pero sería el alcance de la iluminación ya pasa a ser ya una materia trascendente que es el universo. Esa postura siempre me pareció interesante y es lo que creo que lo estábamos comentando por fuera o lo que estábamos comentando antes que era el hecho de que el budismo es lo que hace que el budismo sea compatible con cualquier visión en cualquier otra religión. y también pasaba esta cosa curiosa que solamente pasa con los hindúes y bueno, también pasa con muchas regiones de oriente. Creo que en Japón también pasa eso de que tú naciste por ejemplo hinduista, naciste en una familia hindú pero, de religión hinduista perdón, pero en el camino te conseguiste con un profeta, con un profeta no, con un mensajero, con un predicador musulmán y decidiste abrazar algunos cultos de la religión musulmana pero a pesar de que abrazas la creencia del islam puedes perfectamente casarte en un rito católico o un rito hindú como tú quieras. En un rito católico y cuando te hacen un entierro te hacen un entierro sintoísta y para ti no hay ningún problema no hay ninguna contradicción ese sincretismo hindú quizá para nosotros resulta enigmático. Sí, pero es que la India es una religión y no solamente de la hinduista y de la budista de la musulmana de la jainista de la misma cristiana Sí, el cristiano es importante en la India. Hay cristianos en Goa que era la colonia portuguesa y que esos mismos portugueses que llegaron a Goa en el siglo XVI se maravillaron porque habían templos cristianos que según fueron evangelizadas por Santo Tomás en el siglo I después de Cristo. O sea, ellos se extravillaron que ya había una iglesia primitiva y Hablando de eso otro pequeño paréntesis y la otra vez yo conseguí un libro muy interesante de un autor que se llama John Hobson y él decía que su libro era anti ¿cómo se llama esto? anti eurocéntrico porque ellos comentan que quizás el mundo fue descubierto por Europa o el mundo terminó de integrarse porque no es que cuando ellos hablan del descubrimiento la versión moderna del eurocentrismo dice que el descubrimiento de América y estas regiones no es que lo descubrieron que estaban no es que el mundo vivía en esferas separadas y es la navegación los viajes de descubrimiento de Europa los que vienen a unificarlo y eso no era así el mundo fue unificado previamente por el Islam y él comenta es muy interesante él comenta varias investigaciones de historiadores de los años 80 y 90 donde ellos explican y te demuestran que ya existía un mercado mundial creado por los comerciantes creado por los comerciantes orientales para el siglo IV o siglo V empieza esta conexión y que son los mercaderes musulmanes en los siglos VIII y IX los que crean una red de comercio mundial y los sostienen vinculando África y China y esa red de comercio mundial era realmente lo llaman una primera globalización de la que por cierto estaba excluida Europa y que Europa no vino a incorporarse a esa red de comercio mundial hasta hasta 1400 y algo con los viajes portugueses no y no solamente con los viajes portugueses el único creo que el primero y único creo yo este ejemplo de unificación europea fue cuando la batalla de Lepanto que era que ya los europeos tenían que entrar a la ruta de la seda y que el levante el medio oiente estaba cerrado por los otomanos que era el control del mediterráneo y vemos ahí el protagonismo de España de las repúblicas marítimas de Pisa de Venecia de Génova de Amalfi del sacro imperio romano germánico de Francia pero si el mundo lamentablemente la cultura occidental está construida por un eurocentrista bajo una visión muy eurocentrista y por lo tanto racista y clasista si es muy clasista eso sí es cierto de hecho lo que esta fan tiene un trabajo sobre eso hay muchas hay muchas críticas sobre todo la crítica contra el eurocentrismo se ha dado en las ciencias duras pienso yo se ha dado principalmente en la antropología sí ni siquiera tanto en la sociología más en la antropología pero es que el eurocentrismo nos estudiaba a nosotros como especies inferiores y nosotros siendo según el mismo eurocentrismo mestizo a la indiana los museos de personas duraron hasta 1930 sí de hecho y que es un museo de personas un museo donde tú podías ver un pigmeo viviendo en una jaula en un lado su hábitat natural como podías ver un pigmeo africano podías ver un indio de la tierra del fuego o podías ver un ainu de Japón o podías ver un negrito y negrito que así se le conoce no lo hago por racismo un negrito de ceilán o un sherpa ah pero no veías ahí a un español en su hábitat y eso que España era considerada la nación más atrasada de Europa junto al sur de Italia y Portugal pero no veías ahí un inglés en su hábitat porque no veías un inglés en su hábitat o un belga o un francés en su hábitat no lo veían ni por coño ¿por qué? porque la ciencia tuvieron el carácter marcadamente eurocentrista y todavía lo tiene y de hecho nuestra educación como tal es marcadamente eurocentrista no tenemos nada nada de de América Latina como tal nada ahí sí tenemos los nombres pero simplemente es toponimia porque aquí se llama como burla que una mujer se llame Colomoto o que un tipo se llame Huaycaipuro ah pero les ponen pero guay ahora con esa moda de ponerle nombres italianizados o afrancesados que no tienen ni puta idea de lo que significa bueno en el mejor de los casos también están los nombres de la última película de moda y cosas por aquí ajá sí bueno sí se dan nombres ya de una imaginación que si la de Tolkien la del otro tipo de Game of Thrones pero eso ya es más que todo pantallería pero yo conozco a muchas personas y viejos que tienen nombres completamente ingleses anglosajones Kennedy hasta contemporáneo fue uno Kennedy Washington Jefferson ¿Quién no conoce un Jefferson? sí es cierto pero Jefferson ahora es motivo de burla es que es motivo de burla precisamente precisamente por eso porque se da precisamente las personas que tienen se da la cuestión de que muchas de las personas que dan estos nombres por años fuera de la tradición hispana se da precisamente en las regiones más más al margen de la sociedad en los varios ese tipo de cosas entonces te encuentras tú el chiste el meme este del Wilkerson el Jefferson el Brian que son son como diríamos hispanizaciones de los nombres anglosajones o en su momento la Kimberly por los Power Rangers de los años 90 cosas por el estilo la burlita se da precisamente por ese fenómeno ok entonces ya hablamos hicimos otro paréntesis en los nombres propios y podemos entonces pasar al siguiente punto que sería el oriental China Japón si como es el caso allí ya vemos por ejemplo en el caso de la India el sincretismo te permite tener una relación difícilmente definible con tu deidad porque de paso tienes muchas deidades para escoger incluso no necesariamente tienes que ser tienes que escoger una deidad en tú puedes escoger una deidad de cualquier otro lugar o puedes escoger un camino distinto ellos tienen esta cuestión del camino pero eso no se da por ejemplo en el caso de China que China es mucho más rígida el confucianismo está tan arraigado igual que el Tao está tan arraigado en China que bueno ni siquiera cuando la revolución cultural de Mao ellos no atentaron contra eso no podías luchar contra eso no no simplemente contra lo único que erradicó la revolución cultural de Mao prácticamente fue el taoísmo pero a beneficio del confucianismo si bueno el confucianismo tiene que haberle resultado muy útil al partido comunista también claro por la disciplina por la sumisión por la jerarquía el respeto a la familia a la autoridad al Estado y al soberano que en este caso sería el Mao y sin el partido en vez del rey en vez del emperador bueno sí que lamentablemente nosotros aquí criticando el eurocentrismo y todo lo tenemos que analizar con la visión eurocentrista China y últimamente primero Japón perdón y luego China están satanizados por la lógica occidental al cien por ciento bueno la próxima nacionalización y que está en transición ahorita es la de la cultura eslava a través de los rusos pero ya eso sería la historia ¿no? volviendo a China que es la institucionalidad de las religiones como medio de control estatal vemos que desde hace siete mil años la el acontecer chino la cotidiana china está marcada por eso por el protagonismo que tienes tú como ciudadano si es cierto y eso no quizás a uno le puede resultar así como que y tus logros sociales tus logros sociales no son académicos no son militares sino tú como ciudadano como tu aporte al estado eso quizás no choquea nosotros porque lo vemos como una estructura como una invasión del estado a la libertad del individuo pero es que China ya era así desde antes eso es lo que promulga el confucionismo que tiene miles de años en China eso no es incompatible con ellos con su esencia como sociedad en este caso tratar de inculcarle la vamos a decir la concepción occidental de la libertad individual sería introducir un chino te vería eso como una herejía como un caos de hecho es una pregunta que eso creo que no me acuerdo donde lo he leído donde le preguntaba a los chinos que qué pensaban de la democracia ellos estaban completamente convencidos de que ellos vivían en democracia y que eso era lo más natural del mundo pero es que esa concepción en China no la impuso el partido comunista estaba allí desde antes el partido comunista lo que hizo fue prácticamente quitar ahí a la figura del emperador y poner el imperio del partido prácticamente y hubiera sido igual si ganabas Chiang Kai-shek si si hubiera sido igual o hasta peor este y otra cosa que nosotros tenemos que reformular los conceptos más que todo los conceptos sociales democracia los conceptos políticos sociales democracia pueblo libertad todo eso porque lo estamos viendo desde una lógica desde un punto de vista atrasado porque Atenas es la cuda de la democracia pero es que Atenas tenía esclavos exacto y el otro detalle es que nosotros estamos considerando la democracia de acuerdo a la teoría liberal del siglo XIX exactamente con el romanticismo y todo eso y en la misma Estados Unidos cuando se funda la democracia norteamericana que vamos a decir el paradigma de democracia del mundo nace como una democracia basada en el esclavismo sí Washington por ejemplo era dueño era Washington y tenía el poder que tenía porque era dueño de una gran plantación de esclavos y Jefferson también de hecho no sé si tú viste o tú escuchaste el musical este de Broadway Hamilton que fue muy popular hace como hace como 5 o 6 años sí sí en el musical se presenta esta versión quizás muy neoyorquina también de de lo que la gente ahorita llama malamente la izquierda norteamericana yo lo llamaría más bien ese lado ese sector más bien liberal norteamericano donde ellos precisamente te colocan el momento de la configuración de la república norteamericana como ese choque entre Hamilton que representaba el pueblo norteamericano que representa al hombre que viene de abajo y que con trabajo alcanza el poder enfrentado a los intereses de hombres como Jefferson como Washington y no me acuerdo como se llamaba el otro personaje que aparece allí y aparece otro personaje importante que era bueno ahorita no recuerdo el nombre el caso es que te lo colocan de esa forma hay una figura histórica gringa que fue relegada por los historiadores oficiales gringos que es Thomas Paine Thomas Paine fue uno de los padres fundadores prácticamente y Thomas Paine emancipó a sus esclavos los liberó y él abogaba por una sociedad donde el color no era impedimento para alcanzar la igualdad social cosa que Estados Unidos al ver alcanzó de nombre la igualdad social en los 60 con Luther King es cierto y también está que Estados Unidos es una nación que incluso en su misma constitución trata de cercenar las posibilidades del triunfo del igualitarismo y ellos van más bien por un principio tipo ni siquiera equitativo equitativo tipo jerarquizado porque nace como una república de esclavistas y es el hecho de que aunque existen elecciones tú lo que eliges es el representante de tu estado para la federación la federación toma una decisión diferente y el presidente de Estados Unidos no es mi presidente es el presidente de la federación tu deber por lo tanto tu jefe inmediato realmente el que tú escogiste es el que representa a tu estado por eso es que son Estados Unidos son los Estados Unidos de Norteamérica eso sí es federalismo puro en ese sentido ellos siguen funcionando como una federación no Rusia Rusia ya no funciona creo que Rusia nunca funcionó como una federación ni siquiera cuando la Unión Soviética Estados Unidos era más cercano a una federación la Unión Soviética Moscú era un parásito de Ucrania y de bien Rusia porque Moscú lo que producía era jefe prácticamente paréntesis y creo que necesario Estados Unidos y venimos entonces seguimos hablando de China tocaría entonces Japón ¿verdad? Sí, Japón y Corea es un amasijo entre lo que pasaba bueno, no un amasijo Corea seguiría siendo una especie de reflejo de China realmente la diferencia de Corea con China es étnica Sí, pero es un reflejo es un espejo pero un espejo de reducción ¿sabes? esos espejos no los que te aumentan sino los que te los que te reducen Corea es como una China en miniatura Exactamente y se comporta y creo que ha tenido el mismo deber de venir social que China que la única ventaja de Corea es que es más pequeña que China y esa es la clave del éxito de Corea que políticas macro se han implementado en una superficie de una población prácticamente microscópica comparada con China No hay disidencia en Corea Y Corea tiene una ventaja con respecto a China que era la unión étnica y la unión sí, la unión étnica y la unión nacional la unión de idiomas que no tenía China No, exactamente China tenía que armarse un amasivo peor que el Imperio Romano La unión de Corea la desunión de Corea la división es ideológica Pero es La división no es ni de idioma ni de sangre No es de idioma ni de sangre ¿Por qué? Porque Corea y ellos mismos le dicen eso a ustedes Corea lo fundó un príncipe chino que se fue de la corte y quería su estado independiente Y religiosamente ellos siguen manteniendo el principio del confusión sí ciertamente matizado con ciertas religiones chamánicas pero es el mismo prácticamente y en el sur en el norte con la ideología juche Esa es otra cosa interesante que quizá la gente no entiende quizá el fervor el detalle del impacto que tenía el comunismo en Asia es que a diferencia de Occidente que en Occidente el comunismo surge como enfrentado a las religiones en Asia no surge tan enfrentado a las religiones sería como una continuación y el comunismo asiático tiene un misticismo que no llegó a tener quizá el ruso y van paralelamente pero es que el ruso se dogmatizó quizá el comunismo es el único que tiene cierto fervor religioso sí pero es que ¿qué pasó con el fervor religioso ruso? que el comunismo se transformó en otra iglesia exactamente y quizá por eso se mantiene se mantuvo tan anclado a la sociedad todavía se mantiene y esos son los herederos del comunismo soviético aquí en Latinoamérica que son comunistas completamente dogmáticos yo lo llamo la gran iglesia roja sí son básicamente una iglesia entonces tienes a San Marx San Engels San Lenin todo lo que tiene que pasar y en eso te puede decir que están equivocados no, no, no porque no porque más lo dijo así más es infalible para ellos pero el único que puede interpretarlo es Lenin porque ni siquiera es Stalin porque hay controversias con el camarada de Stalin aún en el seno de los comunistas pero bueno esa gente nunca se pondrá de acuerdo por lo menos de este lado del mundo no y también lo que pasa es que a nosotros nos han inculcado esta cuestión de que religión es una cosa y política otra y nunca fue así realmente la religión era la forma en que tú hacías política exacto y Dios era un la voluntad divina era una la voluntad de Dios era una voluntad política un ente político de dominación o de interacción o de protagonismo y cuando por ejemplo el viejo testamento te decía que no podías permitir la idolatría lo que te estaba diciendo es que no podías permitir las divisiones políticas porque que apareciera un nuevo Dios era que apareciera un nuevo líder político exactamente exactamente y hasta en la degradación más mínima que pone a Dios solamente como moraleja como ejemplo moralizante también es política porque todo es política lamentablemente para muchos el sitio donde podemos ver eso claro es lo que estamos conversando en el caso de China donde la religión pasa a ser una el confucianismo pasa a ser una expresión de la voluntad del Estado en occidente también está la voluntad de Dios la voluntad del Rey pero está un poquito más disfrazado requiere de muchos más elementos quizás también por el hecho de que después de la calle del Imperio Romano como el emperador era Dios y después de la calle del Imperio Romano ya no estaba Dios se mantuvo la influencia de la iglesia católica que era paralela a la de los reyes eso no vino a unificarse hasta el Sacro Imperio Romano Germánico sí y por eso que la religión aquí en la Tierra Védica y en Europa toma un grado de ritualismo y parafernalia llevada al cabo hasta en extremos ridículos ¿sabes? ¿por qué? porque los occidentales no entienden que ellos tomen los chinos estoy hablando de este caso sería el Estado como un feligré aquí no aquí el feligré es cómodo y es independiente completamente del Estado ahora uno de los últimos puntos que queríamos tratar ya llevamos casi dos horas creo que pasamos las dos horas ya es el caso del ritual ok o sea porque una una de las características de siempre de una religión porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es cómo manifiestas tú tu relación con Dios y eso lo haces tú a través del ritual la característica del catolicismo es precisamente el la doctrina perdón el dogma de los sacramentos es lo que caracteriza al cristianismo en este caso el sacramento quizás más importante de todos que es el bautismo que son siete sacramentos y que no se te olvide no son siete sí son siete la otra vez tuve un problema porque me estaba contando los sacramentos y me acordaba de seis y yo pero me falta uno me falta uno no me acordaba que era la confesión era considerado un sacramento sí este pero ahora el sacramento no es más que una forma no es más que un ritual y todo ritual remite a la forma más antigua de religión que es la magia sí entonces la otra vez yo estaba notando también el hecho interesante de que el de que el bautismo por ejemplo que simplemente una imposición de agua que es colocarte en el agua bautismal es una forma de limpieza realmente y me recuerda mucho al papel que juega el agua en los rituales mágicos que siempre juega el papel de limpieza de limpieza de despojo de cualquier elemento no deseado o inactivo no solamente el agua el fuego también también limpia limpia purifica pero el fuego es algo más sublime ¿por qué te digo esto? claro en este caso el fuego purifica tu alma exactamente el agua del cuerpo sí exactamente esa es la razón por la cual tú naces en pecado original y el bautismo es la purificación es la limpieza de ese pecado original es un acto mágico del cuerpo exactamente entre eso y lo que te puede hacer un chamán o un brujo cuando te va a hacer la limpieza por un enfermado no hay mayor diferencia bueno lo que habíamos comentado la diferencia está en que este es un rito oficializado aceptado por los poderes legítimos y el otro no sí y que el bautismo en la religión católica se hace estando el niño inconsciente claro porque es el pecado original incluso el de nosotros el bautismo la limpieza es casi simbólica porque en el catolicismo en el que se hace aquí en América Latina tú simplemente vienes y bañas la frente del niño en agua es un acto simbólico estás limpiando su frente el ritual el ritual te baña te sumerge y tres veces sí tres veces una por el padre una por el hijo y otra por el espíritu santo que ese número tres también es mágico es como cuando por ejemplo en los rituales de la santería y la brujería en el Caribe que te bañan tienes que dar tres saltos precisamente en nombre del padre del hijo y del espíritu santo sí pero es que cada número está asociado a una divinidad como en el politeísmo antiguo todo Dios va a tener o todo Dios mayor o menor va a tener ciertos animales consagrados si los tiene ciertos colores entonces pasa a ser todo a un patrón simbólico como tal porque la mayoría por ejemplo del manto de la virgen la mayoría de los mantos de la virgen todos son azules bueno por aquí por aquí vimos una que era negra en unas pocas excepciones ah bueno pero es que eso es para expresar el dolor por la pérdida de su hijo que es un luto igual con los ornamentos del cura en la misa que el rojo es de los mártires el azul es para fiestas de la virgen el blanco es para fiestas que tiene que ver con la divinidad como tal y así vamos ese código de colores es mágico y el código de colores también es mágico quizás una de las razones por las cuales no se cuenta pero claro el animal es mágico porque el animal es el hemisario entre Dios y la divinidad también y decimos mágico también un punto declaratorio cuando decimos mágico nos referimos también en que la religión viene a significar un despojo del hombre de su vínculo de su conexión con el universo porque cuando eran los tiempos más primitivos vamos a decirlo así los tiempos primero del hombre que tu conexión era inmediata con el universo la magia que era la forma en que tu comprendías el mundo era la herramienta con la cual tu directamente gobernabas el mundo y de hecho la magia te permitía a ti gobernar a los dioses les gustara a ellos o no era la forma en que el hombre podía imponer su voluntad a la naturaleza la religión te despoja a ti como individuo de esa capacidad y ahora está mediada por un clero o por una casta religiosa una casta sacerdotal si era el nombre correcto que es la que está encargada que es la que te mide la jerarquía y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer entonces sin embargo la casta sacerdotal para mantener ese elemento sigue utilizando los códigos mágicos que tú como individuo utilizabas y me lo dicen y me lo dicen ahorita que ya pasamos diciembre ahorita viene semana santa que es una etapa prácticamente de restricciones y rituales mágicos religiosos intensos hasta en este lado del mundo que es lo que no te prohíben hacer semana santa de todo no puedes comer carne no puedes tirar no puedes hacer nada porque simplemente está prohibido porque porque son rituales de inacción de prohibición entonces vendría aquí la palabra tabú que son tabúes temporales que por cierta época del año ese tabú tiene por objeto en este caso sería que bloquear toda la energía que tú podías volcar en ese momento porque realmente todo tabú tiene como consecuencia toda restricción tiene como consecuencia que tú tienes un acumulado de tensión no sé somático emocional en ti y que eso da como resultado una energía física que se acumula y que tienes que gastar en algún momento determinado y que se vierte sobre el fervor religioso exactamente o sea vamos a poner otra manera y ahí vemos los términos de éxtasis de epifanía de pasión de sufrimiento lo que me decía un amigo que decía no coño que esa gente que se va a hacer peregrinaciones y ayuno y tienen experiencias religiosas y claro tú a las 30 a las 5 me tienes que ver a Dios de bolas que sí eso es como cuando yo fui a Betania una vez estaba carajito y fui a Betania coño las viejas no iban a ver las vígenes si estaban todo el puto día viendo el sol ibas a ver figuras humanoides por la luz ay mira yo veo la vida ay porque tú sabes que tú no tienes fe te decía ya pero es que yo no estoy viendo el sol yo tengo que malas retiras como coño voy a ver hay un componente fisiológico que tiene una respuesta somática que no estás tomando en cuenta lo que sí es cierto es que toda esa carga emocional y somática que tienes por una tensión fisiológica a la que te sometes puede tener consecuencias o sea toda esa energía física que tiene gente acumulada puede tener como consecuencia que te sea más fácil más fácil este ¿cómo se llama esto? autoinducirte ciertos estados por ejemplo por ejemplo personas que que van que van a estas peregrinaciones y a estos y a estos ayunos este tipo de cosas terminan de alguna manera sanándose a sí mismo porque lo que te faltaba para sanar que era el impulso psicológico te lo estás dando tú mismo a través de una carga energética fisiológica que estás acumulando pero mi pregunta es ¿por qué las sociedades no vuelvan al primitivismo? ¿por qué no se drogan como las sociedades primitivas? ¿por qué no experimentan qué sé yo la ayahuasca la marihuana y luego esto no estoy haciendo una apología al consumo de drogas no las drogas son malas pero la moral extrema también lo es así que tienen que andar en ese limbo moral siempre este y lo que te decía ya que estamos terminando en resumen los rituales son como actualmente instrucciones para acceder para compartir para que tú seas partícipe de ese poder que te da la divinidad y así lo ha sido siempre porque el ritual es simplemente seguir instrucciones paso a paso lo que estamos comentando por fuera antes de que empezamos con el podcast que era la cuestión esta cuando yo fui a visitar a mi abuela hace poco que le fueron a dar la comunión y luego le dieron la comunión y todo eso la extrema unción es que yo me preguntaba que era la extrema unción porque yo he visto casi todos los sacramentos menos esa yo tenía curiosidad me la perdí lamentablemente porque tenía que salir pero después mi mamá me cuenta y me dice que la extrema unción es un pequeño aceite que te vierten los óleos sagrados los óleos sagrados solamente bendito durante el jueves santo y esa extrema unción cuando tú hagas un aceite ahora cuando tú te sientas a verlo con los otros ritos mágicos el agua limpia todos los que están hechos a base de agua limpian pero lo que está hecho a base de aceites impregna entonces la extrema unción sería como impregnarte es un ritual mágico donde te impregnan cierta como la unción de los profetas la unción de los reyes eso es un ritual entonces es un ritual para transmitir el poder en este caso deje en la cabeza porque la cabeza es la sede de la corona y es por donde entra el Espíritu Santo en el caso de Tobola sería la corona de la salvación pero en el caso de los reyes de los profetas es la corona del poder de la divinidad y lo que me pareció interesante era que tú utilizabas un aceite y una de las cosas de la magia es que te hacen esta transposición de propiedades de un objeto a propiedades del fenómeno de lo que tú estás haciendo entonces si el aceite se impregna si el agua lava entonces yo utilizo el agua para lavarte el mal pero si el aceite impregna entonces yo utilizo los aceites en este caso los óleos para impregnarte la bendición la sal también la usan en los rituales la sal como elemento de limpieza sí señor porque es un elemento amargo lava, limpia de quita el incienso ¿qué papel cumple el incienso? el incienso es como un sublimador el incienso es como como te explico el incienso te ve inconscientemente como un aroma celestial como la sensación de que estás en el cielo entre un humo agradable le gusta y le gusta el olor del incienso el incienso viene entonces como aquí a centrarte a canalizarte exacto a canalizarte a concentrar a concentrar el poder de la divinidad en ti claro y utilizan un elemento muy primitivo entre los seres humanos que es el olor el olor el olor el olor el sentido del olfato y es una de las cosas más solemnes de todas el incienso que es el material uno de los materiales más solemnes no solamente en el ritual católico sino en casi todos los rituales el olor el humo el ascenso del humo tanto sea en el incienso como en el sacrificio te indica que la ofrenda en este caso tu oración es aceptada o leída o oída o vista por el dios claro y está presente lo que habíamos comentado el fuego sí que el fuego ya seguía la purificación espiritual que quemaban a los herejes claro quemaban a los herejes perdían el cuerpo pero se purificaba tu alma se purificaba tu alma a pesar de que el hereje no quería pero ya ese seguía te vamos a salvar porque nos da la gana de salvar pero es que yo no quiero saber no importa tienes que salvar ve ese crucifijo y vamos a quemarte coño no pues no no déjame salvame a la antigüita yo no es práctico tranquilo yo no hago más eso no igual tienes que quemarte coño no ajá bueno entonces el uso de materiales en los rituales ojo y nos falta la parte más interesante y más importante del ritual que es el sacrificio si está presente o sea la mayor ofrenda que le puedes dar a un dios es una vida por ser creada por el mismo o a una diosa que se yo y ahí donde va el papel del animal como emisario entre el hombre y la divina que por lo menos a las divinidades celestiales se le sacrifica el animal para los judíos era un chivo o un cordero para los griegos era un toro o para los romanos para los nórdicos era la cabra era la cabra la oveja o el hombre también o el cerdo en África utilizaban en África utilizaban sobre todo las aves si guineos y esas cosas y no pavos de americana perdón pero los aztecas si lo utilizaban pero ya vamos a hablar de los aztecas que es la parte de los sacrificios un poquito más compleja este las divinidades celestiales los sacrificaban con la cabeza para arriba con los dos abiertos viendo al cielo y para las divinidades infernales o terrestres obviamente que las clasificaban era con la cabeza gacha y el golpe iba desde la cerviz del cuchillo a la cerviz en cambio para la lo degollaban porque implicaba una muerte más limpia en cambio con la cerviz implicaba una muerte más sangrienta que la sangre fuese a la tierra o a los infiernos claro entiendo y bueno desde un punto de vista práctico cierta la carne era para los que asistían al sacrificio tenían primicia el que daba la víctima los sacerdotes y después el pueblo o la gente y el caso de los aztecas que era el sacrificio humano ellos tenían muchas variantes muchísimas muchas 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 y te digo muchas desde abrirle el corazón con un cuchillo auxiliano como eran las víctimas a Huitzilopochtli que es la más icónica que es la que sale en todos los libros de historia que es la va a ir con o la muerte con estragulamiento claro había la simbología de la muerte las muertes por ahogamiento que eran consagradas a Tlaloc que era el dios de la lluvia las muertes al dios del maíz que abrían al tipo prácticamente como una mazorca de maíz le cortaban la piel por la mitad y lo abrían como una mazorca y el sacerdote se vestía con ella y se comían al tipo porque para los aztecas el hombre estaba creado de maíz igual que para los mayas y ahí hay una especie de diversificación del sacrificio que los españoles vieron y se horrorizaron pero es que era su cultura ellos no se explicaban como carajo cabe un dios en un pedazo de pan los aztecas no se explicaban eso tampoco los aztecas pausa del café bueno esa fue una pausa por café estamos tomando café estamos ya cerrando con los puntos del tema del sacrificio y de la ofrenda que quizá el más vistoso es el que habíamos comentado de los aztecas si y los vikingos también hacían sacrificios vistosos los griegos hacían más sacrificios más vistosos que ostentosos y los celtas también eran un poco sangrientos en su sacrificio los celtas es prácticamente el panteón vikingo pero con otros nombres porque por lo menos en el panteón celta a los sacrificados a esos que era el dios de la atmósfera de los truenos eran también guindados de una encina que se desangraban parecido al vikingo como din y los celtas no sé si los vikingos lo tenían los celtas tenían tres clases de ofrendas que tú dabas que eran sacrificios vegetales sacrificios animales y sacrificios humanos creo que los vikingos solamente tenían animales y humanos no sé si tenían sacrificios vegetales no porque el ámbito vegetal siempre pasó a los dioses vanil y los dioses vanil no eran guerreros y eso era lo que movía la sociedad vikinga la guerra era el saqueo por supuesto la influencia política en el caso de la religión cristiana el sacrificio lo interesante de la religión cristiana es que los sacrificios humanos pasaron a ser sustituidos poco a poco por sacrificios vegetales entonces la ofrenda de la carne pasa a ser la ofrenda del pan y la ofrenda de la sangre pasa a ser la ofrenda del vino que se inventaron lo de la transustanciación que eso fue uno de los mejores inventos del catolicismo para evitar ese problema para evitar ese problema porque los aztecas se hicieron la misma pregunta que los romanos ¿cómo coño esa gente puede comerse a su dios? no es que es loca ¿y cómo lo cagas? eso es una blasfemia es lo interesante porque estás cometiendo a dios de un material noble a un material innoble lo que pasa también es que quizás el sacrificio cristiano es mucho más primitivo que el sacrificio celta y eso creo que lo comentaba yo en otro podcast anterior creo que el sexto o el séptimo pero el sacrificio cristiano se transformó de un ágape eucarístico exacto que era una acción de compartir el pan una acción de fraternidad una acción de fraternidad que sin embargo sigue siendo de conmemoración de la última cena y es lo curioso porque ahí Freud tiene un trabajo interesante en Totem y Tabú por muy especulativo que sea Freud tenía mucha imaginación Freud no es que fuera la mata de la precisión científica realmente pero tenía una imaginación del carajo era muy vago en ese sentido pero tenía una imaginación del carajo y tiene una analogía interesante que es la relación entre el asesinato del padre primigenio como figura simbólica como pasó con Urano como pasó con Guimir exacto y el acto del canibalismo de comer la carne del padre ese acto es la que crea el concepto de comunión y nosotros somos hermanos en Cristo porque lo devoramos sí señor y tiene al igual que las cenas totémicas tienes que hacerlo periódicamente porque como dices tú la carne termina expulsándola y la sangre termina abandonándote entonces tienes que repetir el sacrificio del Dios para mantener la unión una cosa que no hemos abordado son los sacrificios de carácter de fertilidad y sexual que no lo hemos abordado porque prácticamente es un tema tabú aún ligar el sexo a la divinidad es una vaga prácticamente herejía blasfemia injuria al menos en occidente al menos en occidente pero los celtas primitivos que adoraban a la diosa la fertilidad epona que era representada por una yegua el poder de la diosa se insufría a cualquiera que podía agarrar una yegua silvestre domesticarla follársela hacerle el coito delante de la gente y matar después a la yegua y cocinar el mismo la yegua y repartir la carne porque estaban ellos mismos comiendo el poder del rey que a su vez estaba comiendo el poder de la diosa por supuesto ese ritual creo haber leído algo sobre eso en algunos rituales ingleses antiguos los irlandeses sí y bueno ya hablaremos en el capítulo que espero que me asignes al mundo inglés a la ectarquía anglosajona a la ectarquía sí ese periodo de la ectarquía de la historia oscura de Inglaterra es interesante sí es algo tan inútil como los reyes visigodos en España pero nadie ha trabajado prácticamente sobre eso como los meridinhos franceses que fueron los más inútiles de toda Europa exacto como los reyes lombardos de Italia pero estaban ahí pero estuvieron ahí que es lo interesante o otras pasas históricas como los reyes riquidas de Rusia cosas así o como el periodo de las guerras civiles latinoamericanas o la guerra del Chaco por supuesto que algo que pasó y que fue horrible y que fue y que fue un antojo básicamente fue un antojo de Inglaterra sí y de creo que era de los Rockefeller ¿no era? sí que se quiso esa guerra porque no le quisieron ceder las las concesiones no le quisieron ceder las concesiones de guano era de petróleo y bueno gracias a eso Paraguay no se ha podido levantar la ventana de Paraguay 30 mil muertos porque peleaban por excremento de murciélago sí sí que era el guano no se la guerra del guano en Perú ellos peleaban era por el mate y por las concesiones navieras del río Paraná bueno esas eran importantes esas eran importantes porque el río Paraná es un río sumamente ancho bueno pero entonces para hacer la religión es un tema que prácticamente está ligado al nacimiento del hombre como tal como hombre en sociedad y que no nos abandonará nunca no porque realmente la religión es una forma distinta es la expresión política pienso yo y lo que hemos visto una de las características de la religión es que antiguamente en los rituales mágicos cuando las tribus eran muy pequeñas perdón las naciones de hombres eran realmente pequeñas eran pequeños grupos tu vínculo con Dios con el universo con la naturaleza era directo claro pero cuando aparecen estas sociedades grandes para mantenerlas tú tienes que mediar ese vínculo y el surgimiento de la casta sacerdotal vamos a decirlo así es la monopolización de ese vínculo y la acumulación de ese poder religioso exacto entonces y yo te he cobrado en forma de cuotas de poder entonces ya la existencia de la religión es un acto político por definición no podemos quizás también está que en la actualidad la necesidad de separar religión de política realmente habría que aclararlo en que quieren separar la religión de lo que se llama la política parlamentaria que es realmente lo que se está tratando de hacer porque desde un punto de vista de una definición de política profunda es inseparable de ella claro que sí inseparable e indivisible bueno creo que acabamos de llegar a algo que pensamos que nunca íbamos a llegar y es estar de acuerdo con Foucault sí lamentablemente sí bueno pero ha sido un placer igualmente para mí ha sido un placer también para mí como te dije espero estar en otros Foucault para seguir escoñetando ciertos cánones pues que existen ciertos prejuicios y ciertas normas morales que hay que trascender ya de ellas que ya son inútiles sería interesante que ahora parte el tema de la ectarquía el tema del eurocentrismo sí podemos hablar de eso también aún antes de la ectarquía bueno Pedro ha sido un placer bueno esperamos que vuelvas pronto al podcast de aparecer yo otra vez para hacerte otra entrevista otra conversación otra tertulia de esta esto ha sido el décimo episodio de En la esquina del Samán amigos hasta luego hasta luego chao Dios los bendiga amén chau